Y entonces, vamos a hablar ahora sí de los sueños y de las ensoñaciones. ¿Listo? Entonces, el sueño, pues, no puede ser entendido sin entender la vigilia. El sueño es bastante importante. Recuerden que todos estos enlaces es para que ustedes los puedan ver y puedan complementar lo que se ve en clase. Entonces, el sueño y vigilia son dos partes entrelazadas de nuestra vida y de nuestra calidad de vida. ¿Sí? ¿Para qué existe el sueño? Pues, el sueño tiene bastantes funciones y hay varias hipótesis de por qué necesitamos dormir. ¿Sí? Una de las primeras hipótesis que se da alrededor de por qué es importante dormir, y es como la hipótesis más cercana a todos nosotros, no quiere decir que es la más cierta, es la hipótesis de la función restauradora del sueño. Y es porque nosotros, cuando no dormimos, ¿sí? Nos sentimos cansados. Y cuando dormimos muy bien, nos sentimos vitales, recuperados, ¿sí? Como si nos recargaran. Es la metáfora ahora con las baterías, ¿cierto? Por lo tanto, lo más fácil de decir, ah, es que el sueño se creó y sirve para recargarse. Y hay personas que, como pueden usar sustancias psicotrópicas como anfetaminas, psicostimulantes, para sentirse vigorosos, pues creen que pueden suspender el sueño y sentirse vigorosos sin necesidad de dormir, ¿no? Y pues están haciendo un daño, porque en realidad el sueño no está hecho para restaurarse ni para sentirse vigoroso. Sentirse vigoroso por dormir bien o sentirse cansado por no dormir no es más que un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para incentivarnos a dormir, para motivarnos a dormir, para llevarnos a dormir, ¿sí? Y lo dice la lectura, ¿no? Ustedes lo vieron, porque a través de, por ejemplo, la adenosina, que está estrechamente relacionada con la dopamina y con la función del hipotálamo lateral, ¿sí? Son unos marcadores de incentivo, de conducta motivada, de vigor, ¿sí? Cuando estas neuronas, cuando se incrementa el nivel de adenosina y cuando se incrementa el nivel de dopamina en el hipotálamo lateral y en el núcleo cumbre, en toda esta red, pues uno comienza a sentirse más vigoroso y vital y no se siente cansado, ¿no? Que es un poco lo que hacen las anfetaminas y lo que hacen otras drogas, ¿no? O la cafeína al bloquear los receptores de adenosina, ¿sí? En la medida que se... y mostraban la lectura como una medida que se incrementa la vigilia, pues nos sentimos más agotados porque se incrementan los niveles de adenosina, ¿no? Entonces este incremento de adenosina es lo que conlleva la sensación de fatiga y cansancio, ¿no? Y que las personas privadas de sueño tienen niveles muy altos de adenosina y por lo tanto es que lo que las hace sentirse fatigadas todo el tiempo. Por lo tanto, esa sensación de que el sueño nos permite restaurarnos o recuperarnos no es más que eso, una sensación, una ilusión. El sueño no está hecho para restaurarnos ni está hecho para descansar. Es más, hay fases, hay momentos de nuestra vigilia como ahora, yo llevo como una hora larga casi en moverme de mi silla, donde descanso más que cuando estoy en ciertos momentos del sueño, ¿sí? Donde hay muchísimas más actividades. Durante el sueño uno no descansa. Lo que ocurre es que si uno no duerme se siente cansado, pero no es porque esté cansado en realidad. ¿Sí? Otras hipótesis que es un poco más psicodinámicas es que el sueño es importante para un desahogo emocional y que entonces los sueños son para subliminar el contenido latente que está durante la vigilia. Si bien eso actualmente no es totalmente suyerto, la función catártica del sueño, ¿sí? Tiene bastante sentido en términos de que los mecloctó, los cambios cerebrales, hormonales y corporales que ocurren durante el sueño facilitan el control de las emociones. Y que las personas privadas de sueño que no duermen lo suficiente definitivamente comienzan a tener desregulación emocional, a sentirse más irritantes, horritadas, a ser más agresivas, estresantes, estresan fácilmente, se están ansiosas, ¿no? Entonces, no es que nos desahoguemos emocionalmente por los sueños que ocurren durante el dormir, no. Lo que ocurre es que durante el sueño ocurren cambios fisiológicos en el cuerpo y en el cerebro que permiten que nosotros controlemos mejor nuestras emociones. La hipótesis de la consolidación de la memoria. Y, como lo vieron ustedes en la lectura, el sueño es fundamental para consolidar tanto las memorias implícitas como las explícitas en diferentes momentos del sueño, ¿no? Entonces, pero esto no quiere decir que uno aprenda dormido, ¿no? Esto no es eso, no es signopedia. Eso no tiene sentido. O sea, uno dormido no aprende y lo que puedas aprender, pues, no es muy útil para usarlo en vigilia. O sea, pues, un condicionamiento muy bobo, pues, eso no te va a servir para nada ni para controlar tu comportamiento. O sea, simplemente, pues, lo que sí ocurre es que lo que has vivido durante la vigilia genera cambios en el cerebro que necesitan ser consolidados, depurados, filtrados durante el dormir. Y si tú no permites el dormir, pues, vas a entorpecer los mecanismos de aprendizaje, de consolidación de la memoria. Entonces, lo peor que puede hacer un estudiante es estudiar y pasar de largo para un parcial. Pues, no aprender nada. Lo más probable es que pierda la capacidad de control emocional durante el parcial y que le vaya pésimo en el parcial. ¿Sí? La hipótesis de la regulación metabólica. Esta hipótesis nos dice que el sueño es fundamental para controlar el uso de la energía del cuerpo, ¿no? Y como lo leyeron, pues, es una de las hipótesis también más ciertas. Y es que definitivamente durante el soñar, durante el soñar no, durante el dormir, qué pena, los cambios hormonales químicos que ocurren en el cuerpo, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, en el cerebro, en todo el cuerpo, facilitan mantener una alóstasis, es decir, un control del metabolismo del cuerpo. Por lo tanto, privar a un animal o un ser humano del dormir va a conllevar que comience a entrar en desregulación metabólica y que poco a poco vayan a fallar los mecanismos de adquisición de energías de los alimentos y de uso de energía para la conducta, ¿no? Y es lo que pasa en los animales privados del sueño, que terminan muriendo por hambre, a pesar de que comen un montón, sino pueden extraer energía y usarla. La hipótesis de reparación del cerebro y del cuerpo, que también tiene bastante de cierto y cada vez se encuentran más evidencias de la importancia del sueño en los mecanismos de limpieza y reparación de todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestro cerebro. Si no dormimos adecuadamente, nuestro cerebro va a comenzar a acumular tóxicos que van a matar gran cantidad de neuronas, generar inflamación y llevarnos hacia la demencia. Y por último, la hipótesis relacionada con anterior de la maduración, el crecimiento y la sanación, y es que definitivamente durante ciertos momentos del sueño, en especial los momentos de los sueños de ondas lentas, el cerebro va a comenzar a crecer, el cuerpo comienza a crecer, a dividirse y a cicatrizar y las neuronas a repararse. ¿Listo? Y hablando de sueños, yo he estado muy inatento y se me olvidó algo hoy. Bueno, acá vemos algún experimento sobre privación de sueño en ratas y vemos cómo las ratas, en la medida en que este era un experimento en el cual tan pronto entraran en sueño no REM, se les privaba del sueño, se movía esta plataforma, entonces se tenían que despertar las raticas y se les dejaba entonces simplemente en esa plataforma y con comida. Después de varios días, de siete días, de doce semanas, vemos cómo las animales comenzaron a incrementar el consumo de alimentos, pero a incrementar el peso corporal hasta que murieron, o sea, un mes sin dormir, sin sueño de no REM, era suficiente para que estas ratas murieran de hambre. Terrible, ¿no? Son experimentos terribles, pero pues pudieron permitir como saber un poco todo esto. Un poco cómo el sueño evolucionó a través de la complejidad de los organismos de los cordados y para mantener las funciones del sistema nervioso, ¿no? Y estas cosas que yo les decía, la importancia del sueño, en especial de los cambios que ocurren en el sueño de ondas lentas, del sueño no REM, para limpiar el cerebro. Entonces, durante el sueño no REM, se limpia el cerebro en unas oleadas de líquido cefalorraquídeo, como unas mareas de líquido cefalorraquídeo, que van permitiendo eliminar los desechos. Esto es un descubrimiento de los últimos dos, tres años. Esto es algo bien interesante, ¿no? Todo esto previene la muerte celular, el envejecimiento, la inflamación cerebral, reduce la impresión intracranial y favorece la reparación del cerebro, ¿no? Habíamos visto que el sueño es una conducta, un conjunto de conductas complejas, ¿sí? Que el sueño no es simplemente descansar, que en realidad no se descansa durante el sueño, no es simplemente desconectarse, que el sueño tiene varias funciones, funciones esenciales para la reparación del cuerpo, tiene funciones esenciales en la memoria, tiene funciones esenciales en el control del metabolismo y en el crecimiento, ¿sí? Entonces, y recientemente, pues, se descubrió que dentro de las funciones esenciales del sueño está la limpieza del cerebro, ¿sí? Entonces, durante el sueño de ondas lentas, que es el sueño en el cual hay mayor cantidad de ondas delta, en la fase 3 y 4 del sueño no REM, ¿sí? Hay unas mareas, unas oleadas de líquido cefalorraquidio, ¿sí? Y esas oleadas de líquido cefalorraquidio comienzan acá en el plexo coroido, se van desplegando y van recorriendo, pues, todo el encéfalo, ¿no? Y van limpiando los desechos, van limpiando radicales libres, van limpiando productos de la neurotransmisión, van limpiando excesos de adenosina, van limpiando excesos de otras moléculas tóxicas, de corticoides, de moléculas inflamatorias, ¿sí? Y todo esto favorece el funcionamiento saludable del cerebro, ¿no? Por ejemplo, que las neuronas y las dendritas tengan una mejor comunicación, que no haya un exceso de microglías, ¿sí? Bien. Y esa limpieza de desechos y demás, pues, es fundamental para nuestra calidad de vida, para nuestro sano desarrollo, para nuestra percepción de bienestar. Si nosotros no dormimos adecuadamente o no suceden de forma adecuada a los procesos de cada fase del sueño, incluyendo los de sueño no REM, ¿sí? El de sueño de ondas lentas, pues, entonces, estos desechos comienzan a dañar el cerebro, comienzan a incrementar la inflamación, la acumulación de microglías, la pobre relación con los astrocitos y la muerte celular, y esto, pues, comienza a dañar y envejecer el cerebro, ¿sí? Y que, por último, pues, el cerebro entra en falla y comenzamos a desarrollar trastornos mentales como depresión, ansiedad, Alzheimer, etcétera. ¿Listo? Entonces, es un poco lo de la limpieza del cerebro. Esto acá también lo explica como paso a paso, ¿no? ¿Ahí está más claro o quién fue, ¿quién preguntó? María Juliana. ¿Sí? Y la gráfica, yo la quiero cambiar. ¿Cómo les fue con el taller de sueño, muchachos? Bien, profe. Bien, profe. Sí, esto. Bien, profe. ¿Cómo? Bien, profe. ¿Alguna dificultad con la aplicación de las encuestas, la interpretación o algo? No, no, señor. Ah, bueno. ¿Se las aplicaron algún familiar, algún conocido? No, o sea... Sí, sí, señor. Ya conocí. ¿Y qué les dijeron de los resultados? En mi caso, en mi grupo, la mayoría eran no saludables, poco saludables, la mayoría. Muy bien. ¿Y qué les dijiste? ¿Les retroalimentaste a ellos que tienen que mejorar la calidad del sueño? Pues, a unos, con los textos que tuvimos de investigación, como para hacer el análisis, pues, se los enviamos. Y, pues, como también nosotros éramos los evaluados, pues, también los tuvimos ahí en cuenta en qué hábitos teníamos que mejorar antes y, pues, durante y después de dormir. Entonces, esa es la idea, ¿no? De este tipo ya de talleres, es que les quede como una herramienta, como un insumo, para que al menos, así sea, teóricamente, ustedes puedan mejorar cosas en ustedes mismos y en sus familiares, ¿no? O a las personas que les hayan aplicado. Bueno, listo, ahora sí, entonces está la parte de calidad. Estos son los resultados finales para casi, ¿cuántas? Para casi 300 y pico de personas que contestaron estas encuestas, lo que están viendo en pantalla. Listo, que el sueño, entonces, en general, en la mayoría de las personas, en el 50% exacto de las personas, fue poco saludable, ¿sí? Donde el 23% tuvo un sueño saludable y el 22% un sueño no saludable. Y solamente unas pocas personas, el 5%, están como en la parte más complicada, ¿no? Como el riesgo grave.